¿Se viene la despedida, podríamos decir, del ensamble? Sí, así es. Este viernes a las 21 horas en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores vamos a hacer el supuesto concierto de despedida para darle un cierre formal a más de tres años de trabajo con el ensamble, porque motivos de estudios y eso ya impiden un poco el continuamiento normal del grupo. Así que va a ser como una cierta despedida. No está todo dicho siempre, pero sí, va a ser un lindo cierre de un trabajo que hacemos con mucho gusto. De todas maneras, una vez cada tanto, reunión de estudiantes, puede salir otra función del ensamble. Sí, es muy probable, porque siempre que los músicos nos encontramos de vuelta, siempre nos juntamos y volvemos a tocar. Así que es muy probable que en algún momento haya alguna otra reunión de músicos como para pasar un buen rato y hacer un poco de música y entretener a la gente, que eso es lo fundamental. Por el momento le damos un inicio a este 2019 y un cierre al ensamble. ¿Es todo junto? Sí, es todo junto. Vamos a comenzar el año con todo y también cerramos nuestro ciclo. Así que bueno, este concierto va a estar bueno porque va a haber para todos los gustos. Va a haber desde música de películas, va a haber folclore, va a haber tango, va a haber música clásica, que es a lo que nos dedicamos. Pero va a ser una noche muy linda, muy amena, porque la estuvimos preparando para que justamente eso sea. Va a haber variedad de obras, va a haber muchísimas cosas que queremos que estén y que compartan con nosotros, porque bueno, es una linda manera de cerrar todo este trabajo que estamos haciendo. ¿Qué duración va a tener esta presentación? El concierto no va a durar más de una hora. La idea es que se lleven ganas de seguir escuchándonos, aunque ya no estemos tanto. Pero que puedan pasar un grato momento. Vamos a tener músicos invitados. Va a estar Martín Díaz, que es guitarrista de Trenquelauken, Jazmín Corzo, que es claretista, y después, bueno, Emilia Fur nos va a acompañar como siempre, más la formación del ensamble. Vamos a estar haciendo, bueno, como te decía anteriormente, un repertorio muy variado. Así que va a durar no más de una hora y van a poder disfrutar entonces de un lindo concierto. La cita entonces para este viernes. Sí, será este viernes 4 a las 21 horas en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, con entrada libre y gratuita, para que aquel que quiera ir lo pueda hacer. Y bueno, que aprovechen porque va a ser la última del ensamble. Así que los que tuvieron ganas y estuvieron diciendo, bueno, alguna vez los voy a ir a ver, qué sé yo, aprovechan esta oportunidad y nos van a ver. Y bueno, van a pasar un grato momento.